El hecho es que en materia de seguridad, tanto en Pénjamo como en La Piedad están en forma constante los hechos delictivos. Y esto lo viene usted desde antes de que entrara el alcalde, se vive una situación igual en Guanajuato. Y ahora todavía mucho más por los hechos que están pasando, creo que en la zona centro de Michoacán, pero todavía un poquito de la piedad. ¿Qué pasa? ¿Qué estás solicitando? ¿Cómo andan las cosas aquí? Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por el espacio. Pues hemos estado trabajando, insistiendo primero en la parte de Michoacán, que es la parte que a nosotros nos toca y nos estamos ubicados para saber cuál es la estrategia de seguridad completa del Estado, no solo la situación de seguridad o lo trabajo en seguridad en la zona de más conflicto, como podría decirse la zona de Tierra Caliente, sino hemos estado insistiendo en que se pueda reactivar el Consejo Estatal de Seguridad Pública, al que pertenecemos a algunos de los municipios, entre ellos La Piedad, para que podamos a través del mismo Consejo saber cuáles son las estrategias generales de seguridad. Sabemos que las cuestiones de inteligencia, eso no nos corresponde a los municipios, pero saber cuáles son las estrategias generales de seguridad, cómo se van a invertir recursos en la cuestión de seguridad para los municipios, cuál es la estrategia, por ejemplo, en el caso de nuestros municipios que colindamos con el Estado de Jalisco y en el caso particular de La Piedad, Olmarán, o algunos de los estados aquí que colindamos con el Estado de Guanajuato. ¿Cuál sería la estrategia? Allí en ese tema, la gente de Guanajuato siempre dice, nos los avientan de Michoacán. ¿Es cierto? No, ese comentario, yo creo que ahorita como está el manejo de la información de Michoacán, pues es muy fácil poder decir, se vienen de allá para acá. Yo te puedo decir que la situación de Guanajuato viene desde hace meses y que era una preocupación personal el hecho de lo que estaba pasando del lado de Guanajuato, pero yo creo que aquí no es ver de quién es la culpa, es cómo vamos a solucionar este detalle. Y nosotros, sobre todo en el caso de La Piedad, colindamos con el Estado de Guanajuato a través de Pénjamo y la delegación de Santana, pues lo único que nos divide es un puente, un río. Entonces, es una interacción diaria, comercial, familiar y personal en muchos sentidos entre la gente de Santana y la gente de La Piedad y nos está afectando ahorita. Y no es un invento mío, yo creo que todos lo vemos, como en estos últimos meses la situación de violencia en la ribera del lado de Guanajuato se ha complicado y hay casos donde allá los bailan y terminan cruzándose el río para que no los sigan y pues los venimos y los recogemos acá de este lado, ¿no? Entonces, es una situación que hay que trabajar en conjunto. Al final somos zona metropolitana y convivimos todos los días en este sentido independiente de que seamos dos municipios y dos estados. Entonces, hay una cuestión en que se tiene que trabajar y si se está blindando, como así lo comentan, del lado de Guanajuato para que no se pasen, bueno, entonces trabajemos en el lado de Guanajuato, es lo que yo pido. O sea, si está ese blindaje en el lado de Guanajuato, que se trabaje pero eficientemente del lado de Guanajuato. Gracias. 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 Gracias.